Más que una vocación, es el amor, el respeto y vínculo de un guía canino hacia los canes. Por eso, destacaremos un poco sobre esta unidad especial canina que mantiene el Servicio Nacional de Frontera. Debes tener carisma hacia los animales, hacia los perros en este caso. Debes ser una unidad que no maltrate el can, una unidad que no presente ningún tipo de actitud psicológica negativa hacia los animales. Debería ser un perro muy activo, un perro que le guste el juego, le guste el juego y al momento de lanzarle lo que es la presa, tenga ese interés por la presa, la caza, es que siendo la naturaleza propia del mismo can. Dentro de las razas más utilizadas, tenemos los que es el Pastor Vega Malinois y los Labradores. Dentro del cuidado, tenemos los controles de vacunación, de parasitaciones. También tenemos que tener presente lo que es el tema del alimento, que tiene que ser un alimento especial, alto en calorías, ya que son animales de trabajo. Y también tomar en consideración lo que son los tiempos de trabajo. Dentro de las edades, para los entrenamientos, esto cuenta de diferentes fases, que empieza desde la fase prenatal, en donde podemos ver que ya a la perra que está gestante, se le hacen estímulos en la parte abdominal. Luego de esto, una vez nacidos los cachorros, se sigue con el entrenamiento y al llegar los seis meses, ya pasan a otra fase donde se van a tomar las diferencias de especialidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!